... ... Se da la partida de la novena del programa Mil metros la distancia Inmediatamente busca la punta Viola A su costado se ubica en el segundo lugar Jazmín, en el tercer puesto Tío Enrique cuarto Doctor Mac, quinto Isigel Muy cerca vienen corriendo la mayoría En el grupo se aprecia a Aragonés Por dentro gana terreno Pecano, por la balanda lo hace Abicinia Llegaron al poste de los últimos 600 con Viola en la punta En el segundo lugar marcha Tío Enrique En el tercer puesto Isigel En el cuarto lugar ganando terreno por dentro Il Italiano, en el quinto puesto Muy cerca Jazmín, muy abierto lo viene haciendo avanzando Aragonés Faltando exactamente 250 es Viola la que marcha en la delantera Viola llevando cuerpo y medio En el segundo lugar Il Italiano En el tercer puesto, último 100 En la punta, marcha Viola Viola por fuera con ligera ventaja llega a la meta El segundo lugar para Jazmín Luego finaliza Muy cerca Il Italiano, Pepe Lucho Encima Aragonés Luego Abicinia Gana la última de programa el número 11 Viola 11 Viola Con Juan Eugenio Enríquez